Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a ver todos los secretos y todos los easter eggs de el juego de God of War Chimes of Olympus La verdad es que este juego de God of War no contiene casi secretos pero de todas formas tiene dos, bueno digamos que uno y medio y lo vamos a ver a continuación, así que vamos a ello Una cosa muy conocida en los juegos de God of War es el truco que podemos activar de los orbes rojos porque digamos que en casi todos los God of War hay un truco donde podemos obtener orbes rojos infinitos pues en este juego lo que tenemos que hacer es cuando matamos definitivamente al rey persa cuando estamos obteniendo los orbes tenemos que apretar el menú de pausa y luego reiniciar luego vendrá otra vez la cinemática y le damos a reiniciar otra vez así sucesivamente cada vez que reiniciemos obtendremos más o menos 75 orbes rojos entonces si reiniciamos muchísimas veces podemos obtener infinitos orbes para mejorar las espadas de Kratos así que en Chains of Olympus podemos obtener orbes rojos de esa manera miradlo chino 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 ¡Suscríbete! También otra cosa muy conocida en los juegos de God of War es que cuando nos pasamos el juego podemos obtener el nivel máximo y jugar en la dificultad máxima. Pero eso es en todos los juegos de God of War. Entonces digamos que es otro secreto para añadir. En fin familia, estos son todos los secretos que existen en God of War Chains of Olympus. Solo existen estos, no hay más. En fin, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo de God of War Chains of Olympus, dadle una manita arriba, suscribiros al canal para más vídeos. También es muy importante que activéis la campanita de las notificaciones para que os lleguen todos los vídeos. También de vez en cuando hago directos en Twitch y me podéis seguir por ahí. Os dejaré por aquí un circulillo para que os suscribáis al canal. Y también os dejaré por aquí más vídeos de God of War por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más familia, nos vemos en la próxima.